¡Hey! Pues aquí nos encontramos con Rabana ¡Hey! Le quiero mandar un saludo a un mini show ¿Qué pasó Manny? ¿Qué pasó Manny? Ando súper emocionadísimo Firmó un mes y lo utilizó para su show Sí, ay amigos, no van a creer, se me cayó el licuado Pero no pasó nada ¿Todo bien? No, todo súper bien Ok, el licuado es plátano, mango y agua de coco ¡Pum! Lo tienen que probar, está bien bueno Bueno, nos despedimos, bye Saludos a todos, bye! Que bueno ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola qué tal chicos, cómo están? Bienvenidos al día que voy a presentar mi porome, mi no es el primer día que me voy a presentar ante una audiencia hoy es 17 del julio del 2015 Fíjense, hoy no las vamos a arreglar, hoy, hoy es nuestro día, hoy es nuestro momento, vamos a abrir a personas, vamos a abrirle acto, bueno, le íbamos a abrir el acto leal, ya no, ya chingamos a nuestra madre, vamos a estar a la mitad, pero igual vamos a estar en el baja web fest con un chingo de vloggers bien chingones, ahorita los veo, bye. Me crean si les digo que no me siento para absolutamente nada nervioso, se me hace raro, yo soy una persona de muchos nervios, muchísimo, muchísimo, antes de empezar a grabar un video, yo siempre soy el que está siempre bien cagado, y ahorita como si nada, lo estaba ensayando, y me salió mejor que cuando lo ensayé en mi casa, eso era el pedo, de que nada más tenía que darle un repaso y ya es todo, de hecho no voy a hacer gran cosa, nada más voy a dar mi presentación, darme a conocer un poco y una bromilla que les tengo por ahí, me hubiera gustado que todos mis, toda mi audiencia, mi familia de Que Paso Manny hubiera podido venir, de hecho les tengo hoy un saludo especial de Ravana, que se los mando especialmente a ustedes a Que Paso Manny, y también un mini show, pero me gusta más la rosa de Que Paso Manny, siento que somos una familia, a ver si este hard drive hace un cucho que no lo uso, ya se ha descompuesto, y últimamente ya estaba agarrando y dije, ah pues me lo voy a traer aquí el video que voy a presentar, bueno el video de mi introducción, a ver si agarra, si no pues ya chingue mi madre con un minuto, falta, falta poquito menos de una hora para que empiece, ayer llegamos bien temprano, ayer llegamos como a la una, miren esta es la entrada, ayer la verdad no hubo nada de gente, vamos a ver que tal que esta el día de hoy, personaje, se llama Janilachi, Janilachi, ¿como el portero? si? ese huele, a, son pedos de abajo de ellos, se le salio un pedo y a parte el chiquito es todo bien caliente la pillamos, lo pillamos, se la creyó todo el señor no digan nada, no digan nada, cállense pay, dígame, ustedes serían tan amables de echar blanco, aquí andamos Backstage no te traje la memoria wey no te me olvido como se llama andamos aqui backstage chupando a luna madre antes de agarrar animo con el buen leo y estamos en verano pero estamos en una hora perdón chicos que lindo que lindo ay no a pegar y va a decir no seria no si por eso no es que si se enoja en serio no que tiene que tiene es parte de si diana porque son asi neta porque es el show no la gente te aclama te aclama con vato si no pues vamos despues de ti no wey a que si se me da mucha pena y soy la mas penosa de la vida y va te las rifas de novia de diana no wey no puede ser el agarrate un wey de alla de los feos o subi a un wey sii hubieras traer un amigo tuve hay que paliar ahi el escroc el escroc esta en el escenario el escroc neta que si les pega la neta por eso mujer es un show asi con mi amigo Chris de take 1 tv como te sientes muy bien emocionado si esta emocionado pero los feos hey ustedes son mexicanos guapos haciendo comedia verdad si oye oye si quieres salir la ya mira que tu es una peluca si quieres salir la morena de repente me lo voy a poner no mas que el patrio va a peinar jajaja esta muy dificil peinar pero antes de que se vayan antes de que se vayan javi caenle antes de que se vayan las morras las morras son las que mas se cagan chiquitas que paso ahorita que paguen el boleto para que agarren cura vengase para aca es aqui en la cineteca cuarto piso oye la gente ha comenzado late jaja para mi que es joni jaja jaja tu hermana viejo quien? este pendejo que wey viste que agarro la chicha y la nalga? espere un poquito hola virgui jamás? si criscoIT una gota sorpresa aisle ahora estamos echando la carilla de que su hermana se viene agarra la chicha y loque sabe cris 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 Claro, pero o sea, ¿cuántos suscriptores tienes en YouTube? Yo lo voy a decir así. Va a venir Isamany Carrillo de One Minishow. No, pero acá es de acá como que porque está tu mamá y su bonita. Sí, por eso, es talento tijuanense. ¿Eres talento revelación? Sí, sí, sí. Revelación y vlog. ¿No tienes selfies? Talento revelación. No. Ah, bueno, pero igual va a subir grabando. Quiero subir, si no se lo voy a ver el escroto. O subo grabando. Sí. No chingando de arriba. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Pero un pedo, eh. Si no hubiera trabado un chico. ¿Y? ¿Lo subo con ustedes? Es para el daily. Es para el daily. Se está levantando el pez. Sí, ya lo veo. Y grabas a la gente. Bueno, no, ya no. A ver que traiga tal. Fuck, salí al escenario y nadie me grabó. Bueno, vino que otro flash por ahí. Pero. ¿Dónde está Miriam? Carajo. Fuck. Espero a ver si puedo conseguir el clip para ustedes. A ver si. La verdad está muy nervioso. Me equivoqué dos veces, pero. Vamos a ir agarrando experiencia, ¿ok? Eso se trata. Chicos, siento que traigo tacones a estos zapatos. No los aguanto para nada. Me duele el pie izquierdo. Bien, 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 cabrón. Ahorita ya me pidieron dos fotos. Yo me siento así como que. Miriam me dijo. Ahorita acabo de ver a Miriam. Me dijo que le gustó mucho mi presentación. Que a comparación de las demás. Que sí le gustó mucho. Que le gustó mucho este ikuno. Que le gustó mucho el mío. Y pues ahorita faltan todavía otros dos más. Y pues ya. A ver, vamos a ver cómo está la fiesta después. Pues, ¿qué es Marieta en el que? A ver. Eyyy, esos sábados, güey. Ah, es un blog que hizo Mario Aguilar con Héctor Leal el día de ayer. Que andábamos en el Winsterm y se los llevaron. Bueno, se fueron. No aguanto los pies. Vamos a ver qué es aquí. Ven, 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 ven. Vamos a ver. Esta es la nana Callister. Nadie sabe quién es. Pero aquí está. Y la invitaron. ¿Qué es la clase que dio acá? No sé. Pero la invitaron. Sí. Un lugar que nosotros. Nadie nos conoce. Que andábamos echando regalos. ¿Quién andábamos? ¿Te lo rifaste, güey? ¡Ey! No, no, vamos. Todo el mundo. Todo el mundo. Todos nosotros. Todos estamos aquí. Menos esto, güey. Menos esto, güey. Miguel. 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 ¿Cómo llegas aquí? ¿Dónde? ¿Cómo llegas aquí? ¿Eh? ¿Cómo, güey? Pues, por la puerta. ¿De dónde vienes? De Tijuana, güey. ¿De dónde más, puto? ¿Pero de dónde vienes? ¿De qué parte o qué? De mi casa, güey. ¿De dónde vives? De Notay. ¿Y cómo chingados estás aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? No, pues, en carro. ¿Cómo por qué? No, que no chingados. Bueno, aquí tenemos a Miguel que llegó. Ven, dejen las drogas, muchachos. No va a quedar igual o peor. Y bueno, a todos ustedes. Vamos a pasar. Por haber venido. ¿Qué es eso? Es una cámara. Muchachos que se sumen a cámara. 6.1 TV, Alex Tienda, un minishow, Héctor Real. Un aplauso, por favor. Para Mariana, también. Lustro, en todo. Y queremos invitarlos. A que los que se quieran quedar, se pueden quedar a ver una nominación de serie. Donde va a estar Just Talk, Alex Tienda, entre muchos otros. Van a la Bolea, para todos los que quieran, se pueden quedar. Muchísimas gracias por habernos unido. Los queremos un montón. Nos despedimos ya. Es el pequeño niño. Vale, más o menos. Por favor, por favor, chúbanselo. Ahora con el staff, con el staff. ¡Arre, arre, arre! ¡Luzón! ¡Alla, allá, allá! Mucho staff, mucho staff. De apeso, de apeso. Quiero mandar un saludo a mi mamá. Que está allá, allá en la casa. Porque no nos dieron por la presentación. ¡Carísimo! Bueno, me presento. Para los que no me conocen, yo soy Gabriel Isabelica Río Fregoso. Para no ser saltantes de pedo, me pueden decir, Manny. Muchas personas piensan que nosotros los youtubers somos unos muertos de hambre, unos malnacidos, pocos hombres, pito chico. Y sí, es cierto. Pero también tiene sus beneficios. Conoces a gente muy chingona. Te patrocinan la peda. Trabajas cuando quieres, trabajas donde quieres. Y aparte, ganas en dólares y ya está casi como a 20 pesos. Bueno, yo tengo, yo soy youtuber de aquí de Tijuana. Tengo un canal de 30 mil suscriptores. Ya poquito más los estamos arrebasando. Y con videos de casi un millón de visitas. Bueno, pues, el día de hoy no viene a hablar mucho de mí. El día de hoy quiero presentarles a una amiga que viene de un planeta desconocido. Muy guapa, muy chula. Muchichona y nalgona. ¿Cómo estás, chiquito? Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, chiquito? Sí. ¿Cómo estás, chiquito? ¿Cómo estás? Oigan, me vine a dar una pichiveta por aquí. ¿Qué vento tan culero de veras? ¿Qué chaco de esta madre? Y este, no, es para que enceres, mani. Yo vengo a darles los cinco, las cinco cosas que me cagan del pichivaca web. ¿Qué vento tan culero de veras? Venga, a ver. Número uno, pinche Mario Aguilar roba todo el pichicho. ¿Ya lo vieron? El pichichaparrito parece el gremi, ¿no? ¿Qué chaco? Este, apenas quiere salir uno a hacer algo y no, no, no. Nada de lo pelan, más que pinche Mario, ya, que lo saquen a la chingada, ya, ¿no? Mario, ya no entres, güey. Ya no entres a la chingada. O sea, es una de las cosas que me cagan, ¿eh? No, está muy chingada. A ver, ¿el punto número cuatro? ¿El cuatro? Ah, este, güey, está muy bien de matemática, ¿sabes? Punto número dos, punto número dos, ¿por qué escogen a este pinche lugar tan feo? ¿Pinche pokebola grandosa? Lo único curado fueron los tres, ¿no? Está muy barato el lugar, este, ya sabía que iban a poner su cara de feo todos ahí. Y, este, no, pues el lugar no me gustó, no me gustó la chingada. Punto número tres, punto número tres, ¿no dan pinche palomitas? Ni palomitas, ni pinche sodas, ni tachas, ni perico, ni tenezerol, nada. Ah, ¿pero qué trache había atrás? Este, no, no había cerveza, yo. Ah, ¿no? No, yo no, yo no piste nada. ¿Y las tachas y el perico? Tachas y el perico, sí, ¿eh? Tachas y el perico, la estaba metiendo hasta por, por, no puedo decir, porque hay niños de aquí presentes, pero por el culo. Y, este, ahí estábamos, atorándole machín. Punto número tres, por favor. El punto número tres, pues el punto número tres es de que, pues no trajeron putas. Esto fue lo que me cae gordo, tichis tifana está lleno de, no digo que aquí, o si vino alguna de ellas. Ya te vi, Scarlett, costa, yo te puse cinco dólares ayer, ¿te acuerdas? No, está pega, esto, chingos. Esta fue la, no, no trajeron putas, no, no me gustó. ¿Y el punto número dos? Te está pasando, ¿eh? Quiero un putazo a este cabrón. Me la voy a chingar ahorita, chinga tu madre, cabrón, no me respeto a estos pichillos. El punto número cuatro, chiquitos, dice que, es el cuatro, ¿no? Es el cinco allá, y es el cinco. Cinco hacia el cinco. Nos estamos calando. Punto número cinco, ya, para abrirme la chingada ya, porque ya me enfadaron, es cierto culero, de hecho, chingada la dejé en el taller Mocles, el aranco, no sé qué chingado. Y, este, estoy esperando un pichillo libre, que dije, no, la chingada cobran mucho. Este, Uber, pues no, no traigo yo mi teléfono, mi plan, pero yo no lo tengo. Y, este, pues me vine volando en la toalla de Pasta y Navidad. Me la toqué ahí al lado, un pichillo, y dije, ¿a qué está esta madre? Una tabla de foro, ¿qué onda? Y ya me estudié, salió volando, ¿no? Igual que en la tele, salió volando y llegué de volar. ¿Y la vieron? Y la está en otra de esa movida, ¿eh? Hubiera sido otra cosa. Es más, gracias, yo no era tampón, ¿no? Era estilo el balazo de ahí. Yo estaba, todo toquería. El punto número cinco, chiquitos, ya, para irme la chingada, porque ya me enfadé. El punto número cinco es de que yo pesaba, que me encontré con gente mamona, como yo. Este, que me encontré con gente bien pinche y fea. Y la verdad es que me topé con pura pinche gente, que no alcanzo a ver, pero yo sé. Sí, no, pinche y luces, ¿qué somos? ¿Las negras o qué chingados? Pero me topé con pura pinche gente preciosa, que está aquí presente. Con pura pinche gente bien buena onda. ¡Aplausos, por favor! Pura gente cabrón. Y la verdad, a mí me encantaría quedarme, mira qué pinche. La poca. Hace un pinche calorón, ya traigo el culo en altíbar. Han comido duraznos en el mío, en el de la coseña, los abren y todo el caldito así, háganme cuenta. Y luego caminan y las nalgas así como, como el capítulo de Boa es poca contra ella las botas. Y caminan así, igualito. Sí, chiquetes ahí todos raros, chiquitos. Bueno, la verdad no es galaxia, los volví a pillar. Es muy buen amigo. No vi el video. ¿Y lo viste? ¿Lo viste? Bueno, los píe, los volví a pillar, la segunda parte. Quiero agradecer a mi amigo Abby Shower, por favor un aplauso, se la está ripando ahorita con la galaxia. Me gustaría que me suscribieras a su penal, tiene un contenido muy, muy, muy chingón. Poquitos videos porque nunca subo, pero, pero está curada. Oigan, muchas gracias por, bueno, primero los organizadores por darnos la oportunidad de venir, darnos a conocer un poquito. Este, no quiero hablar mal, ¿verdad? De otra gente, pero este, pero qué curada. El día de hoy, no sé si, ¿quién vino el día de ayer? O sea, tú viniste el día de ayer. Una, dos. Ah, pues que aguados vinieron ayer. Ay, son Ilex. Sí me acordé. Pero hoy créanme que, poca madre, la verdad, trae una energía muchísimo más bonita. Y me gustaría un aplauso, pero para ustedes, por favor. No, no me quieren. ¿Con buenitos? Bueno, yo soy Ali Showers. Ya por último, suscríbanse a mi canal, que es muy importante. Ya vamos a ver los químicos. Así no vamos a poder cobrar. Entonces, suscríbanse a mi canal, por favor. Y quien quiera entrar en el rollo de YouTube, créanme que no se han arrepentido. Es una experiencia bien suave. Conocen a la gente que es otra cosa. Para empezar, Mario Aguilar, ya nos damos unos besos, ¿oí? Y, no, 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 créanme. Pero créanme, quien quiera generar contenido para YouTube, háganos a la red. Me despido. Yo soy Samarica Ria, de Unmini Show. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Bye, bye. Muchachos. Ay, qué maldito. Ay. Ahorita acabamos de ver todo el daily. Acabo de ver mi presentación. Tuve bastantes errores. Los estoy anotando para ya no cometerlos la siguiente vez. Y como lo dicen todos mis amigos, está bien que te equivoques. Pero ya no vuelvas a cometer los pinches mismos errores. Trate de rectificarlos. No te pendejes tanto. Y seguimos adelante con todo. Ese día no pude terminar el daily porque, pues, estuve con un chingo de gente bien bonita, bien chingona. Y, pues, estaba de noche y, aparte, no podía grabar. No fuimos a la fiesta de... No la fuimos a la... No fuimos a la fiesta privada de lo que fue los youtuberos. Pero nos... No fuimos porque, neta, no queríamos. Mis amigos no querían. Se iban a sentir incómodos con... Con el... Con que cada quien estuviera con su bolita. Y, pues, a nosotros casi no nos pelaran. O, sinceramente, no sé por qué. Pero decidimos quedarnos aquí en la casa. Estábamos el Tony, el Scrubs, el Abby. Y nos fuimos de aquí enfrente, mi novia. Y aquí estuvimos agarrando la cura bien curada. Cartitas y chistes y la verdad. Y esta semana no pude subir ni foto a Instagram, ni foto a Facebook. Y no me acuerdo... Y sí subí video a YouTube, pero... Me gusta más cuando los tengo todos organizados. El día de hoy tampoco hay daily. El día de ayer fuimos a las albercas. No pude grabar tampoco porque tenía todos los videos acumulados en la cámara. Y no me gusta grabar cuando hay videos anteriores. Y no he limpiado la cámara. Pues, hasta aquí. Todo el día de hoy. Bueno, yo soy Mani. Nos vemos en el siguiente video. Bye.